La mañana me levanto pensando en ti Hoy se mami yo te juro que no puedo dormir Mi princesita, mi morena bien linda Esa carita que mi cora ya domina y me fascina Tu pelo, tu sonrisa, mami tu cuerpo me hipnotiza Quiero bailar contigo esta canción Baby donde solo seamos tú y yo Porfa DJ repite la canción Que yo quiero su corazón Quiero bailar contigo esta canción Baby donde solo seamos tú y yo Porfa DJ repite la canción Que yo quiero robar su corazón Esa carita que me tiene desvelando Y esa princesita que mi cora está robando No sé que me pasa ya me estoy enamorando Mami que me está hechizando No sé que me pasa desde hace tiempo Desde que te vi mi cora está contento Ven quédate aquí y no tengamos misterio Mami yo te juro que esto ya va en serio Ven toma mi mano no perdamos tiempo Esa cinturita mami me tiene envuelto Y si tú me besas mami toco el hielo Ven mami rompamos el hielo Bailemos juntos más esta canción No mires alrededor Solo seamos tú y yo Pongamos de nuevo esta canción Solo para estar contigo Baby yo quiero de tu amor Quiero bailar contigo esta canción Baby donde solo seamos tú y yo Porfa DJ repite la canción Ey que yo quiero su corazón Quiero bailar contigo esta canción Baby donde solo seamos tú y yo Porfa DJ repite la canción Que yo quiero robar su corazón Solo contigoiano Solo contigo Solo contigo Baby yo quiero de tu amor Ey, jaja, tímelo watch, Darnin King, veinticuatro razones